Saludos Plagas, soy Bullcube y bienvenidos una vez más a este homunculizador canal. Hoy ARC, el capítulo 22, la cárcel de Saúl, parte 12. Bueno, aquí ya yo tomo temer. ¿No hay más equipo por ahí? ¿Esto es tan agresivo, sí, ché? Ponlo en agresivo. Narcóticos y cemento. ¡Hombre! A ver, que me tengo que curar. Y dentro de... el agresivo y dentro de la correa, ¿eh? ¡Hostias! ¡No jodas! Ya, ya os he dicho que había oído algo. La caja de Timmy está ahí. Tan agresivo, pero yo creo que no hace nada. No ataca, el bicho. No ataca. Me está atacando. Me la quedo... No me ha visto, no me ha visto. Quitao, 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 quitao. Sí, sí, que ataca. ¡Oh, ha muerto! Alguien se ha llevado. Y voló. Y alguien se ha llevado un bocado. Y voló. Y voló. ¿Qué tenía el tío, el bicho? Tiene una nota. 5, 5, 7, 5. Muy bien. Sí, sí. No veo el pollo delante. Hay que esperar. ¿Qué hicieron antes? ¿Qué hicieron antes? ¿Se comió esa, no? No, no lo tiró. Vaya mierda, el sistema ha hecho aquí. Si se podía coger la nota. Ya. Es que no se debería poder coger. Había que volver a poner al Rex bien en el sitio. Pero no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a decirlo. Había que colocar la caja debajo del Rex. Pero que había que matar al Rex. No. Uno tenía que morir allí. Pero iba a ser Brutus. Y sacrificar a Dios. Y extraer al Rex para que los demás cogieran la caja. Pero eso fue una mantequilla horrible. Cuando lo he ido a decir ya habéis pillado. No está el niño en un artículo. Yo os he dicho. Pasamos a lo siguiente día. Vale. Ya. Es que los demás han desertado. Ya ves eh. Todos mueren porque se va. Hacemos eso. Ponte encima del yal. El invisible. Y cuando empiezan a hablar con este yal. Haz como. Solo eso. ¿Sabes? Un par de veces. Y que dirán. ¿Qué pasa? Y si usted no dice nada. No sé yo. Si los hables de ahí son así. ¿Cómo? No sé yo. Te pones encima del yal. El yal de pacotilla. No sé. La sableza no. Ya que estía. Y cuando te hable. Pues haces. Si no tuvieses mente. ¿Sabes? O ruido. ¿Sabes? El ruido sin más cuando. Creo que se vea que estuvo. Porque si los hago yo no se van a estar. Estuvo. ¿Sabes? Ya. Ahí sí que se van a quedar todos los rayos. Tengo una shark. Y un par de veces si fuera ahí. Aunque sigan insistiendo. No. Tú haces ahí un par de veces. Y ya sé. Bueno. Tendremos que seguir. Porque el tío ya no nos los toma. Y entonces ya se dice. Si yo puedo ir. Me voy a por sus intereses. Quiero un medio. A ver. ¿Qué estoy ahí? Toc, toc, toc. ¿Atrás? Coño. Podemos. A ver si llego. No. Si pulso la B para hablar. ¿Se va a ver? No. Porque estás en la invisibilidad. Ah, vale, vale. Yo sí. Eso es lo bueno. Es por encima de la muncha de la niña. Estoy justo atrás. Sí, sí. Porque no se ve. Porque te pongas al lado para que suene del mismo sitio. Más o menos. ¿Sabes? O encima. O lo que sea. ¿Qué narices es esto? Anu, levanta. ¿Qué narices? Venir a ver esto correr. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el círculo. ¿Qué huele a mercado? ¿Quién es ese? Es Volko, ¿no? O sea, es Seinar. Hola. ¿Este que está aquí dentro? ¿Quién es este? Es Seinar. Es Seinar. ¿Einar? ¿La voz de uno o de uno? ¿Qué rumba? ¿Qué rumba? ¿Qué rumba? ¿Freyya? ¿Qué rumba? ¿Qué rumba? ¿Es el Jar, verdad? Se quedó por allá. Le han coronado. No es él. No soy seguro. ¡Eso es! ¿Qué rumba? ¿No os acordáis que al principio los homolúculos son retrasados y no saben hablar? Pues eso mismo, es decir, dejar poco porque parece un retrasado. ¿Han hecho un poco para Celso? 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 Sí, eso mismo. ¿Han hecho un poco para Celso? Si es él, se lo irá. No, yo no me conocí, yo nunca sabía. ¿Eres él? ¿Eres el papá, no el de las nieves? En esta espinita de aquí, reacciona. Habrá que llevar, Celso. Me largo, me largo. A ver, otra opción es que le tiras matrimonio. Digo, pues ya sé, ya me fui. No tengo el anillo. ¿Sabéis que es una estatua, no? ¿Sabéis que es una estatua ahí, seguro? En serio. No rollea. Uy, me he chocado con Polco, los dos invisibles. No rollea. No rollea. Vale, y a estos ya los puedes poner en el... Yo creo que es como para Celso, Celso ya es solo su cuerpo. Uy, Lord, no me veo. Pobrecito. Uy, Lord. Te aguanto el pelo. Bueno, sigo siendo la reina ahora, jaja. Oye, no, no. Espera, espera, es que no me veo, ¿no? No te ves porque vas con el invisible. Ya, ya, ya. Claro, pero es que no me he quitado el anillo, loco. Ah, porque tienes que estar en el suelo. Bueno, ya, ya. Ahora te lo quitan. Ya, 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 ya. Ahora sí, ahora sí, ya. ¡Hostias! 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 ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Ahí hay muchos guardias. Dejarme, voy con el... el hall de Perth. Ulux, Ulux, ¿no puedes implosionar y matar a todos esos? Y si cogemos, eh, saltamos a esa plataforma en allí, y nos tiramos con el paracaídas, a ver... No hablo. Entonces, si no tienes poder, te podemos asar. Te podemos asar. ¿Puedes hacer de bomba? No vale pa' nada. No puedes hacer de bomba. Vale, me cuesta lo que estaba, porque se rayaron tres, porque cuando ya era ahí parado. Vamos a saco. Vamos a saco. ¿Te puedo tirar a cerrar a saco también? Vamos, vamos. Bansai... No sé usar eso de agresivo. Hostia. Ah, estos son mariquitas. Es que te buggean, tenéis que bajarles la velocidad. A ver si los han matado con las chorras. Como si los han matado todos los grupos. Si no matan nada, tío. Ahí, ahí, ahí. Tienes que ser de buen nivel. Pues no vayas tú, primero. Joder, pero si yo me he tirado pa' proteger, y si iba con el escudo... Tienes que bajarles la velocidad. Tienes que bajarles la velocidad. Y no los matan, tío. He dado una espada y se he cargado. Si es que son nivel uno, tío. Tienes que bajarles la velocidad. Sí, sí, creo que sí. Sí, creo que se han quitado media vida pegando el escudo. ¿Esto qué es? Vamos a descansar un poquito. Cojones. Pues sí. Uff se ha cagado. Eh, ¿qué es eso? Yo me voy a dejar más que este. No sé, ahora estoy descansando... Dejo que quedo aquí. Deberíamos salir cuanto antes de aquí y reunirnos con Rego. Tenemos que saltar hacia el obelisco rojo. O sea, azul. ¿Pero Brutus todavía está ahí, Vulo? Hostia, Sincher se iban a llegar a la... Supuestamente se iban a llegar a América. Sincher, lleva el dragón de ahí porque está justo en la zona de la izquierda. El dragón de ahí, por esta mierda. Sin cara, tiene que atravesar todo. Volve a dejarlo donde estaba ahí. Hola. 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 ¿Quiénes son ustedes? Hola. ¿Quiénes son? Hola. ¿Quiénes son? Un dragón volando. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí encerrado? ¿Quiénes son ustedes? Nos pregunto antes. Eres tú el que está preso. ¿Quién eres? Ya lo sé. lo que no sabe hablar soy yo o es muy alto un poquito sí definitivamente japones ¿cómo te llamas? no lo recuerdo solo me desperté aquí ¿acuerdas algo antes de ser aquí? esta es mi casa ¿cuánto tiempo llevas aquí? no sé unos años unos meses ¿eh? ¡taba el chota! ¡oye! sal, que no escape sal, sal no sabemos qué intenciones tiene ¿está aquí un cerrado? no tiene memoria a ver, lo dejamos aquí es que no hay más salidas un cerrado de... hemos llamado ay, espérate que ya sé quién es reunión, reunión yo quería decirlo yo, ¿sabes? lo está haciendo muy bien sí, 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 claro estoy rodeando bien ¿no decían que tenían al rey aquí me he metido? ¿cómo se llamaba el viejo? vaya, la está haciendo muy mal no joda este seguro, te dijeron que no tenía su cuerpo he caído cambiando de cuerpo pero no estaba aquí en el este y ese que me pinté la marca de Skal en la espalda y me llamó Skal, weón me dijeron que era joven era muy joven ellos no es joven, ¿eh? ahora cuando vuelvan a hablar contigo estarían en tu trono, hijo ya esperando a que hablará mal sí, por eso, por eso pero enseguida en seguida volverán a hablar contigo me ha venido el técnico habla, habla, habla tú rubia papá noel ¿y por qué John? ¿eres papá noel? ¿dónde dijo eso? ¿eres un anillo? esos comentarios tiene, ¿eh? ¿cómo? ¿y esa marca que tienes en la espalda? ¿la ves? ¿qué marca? es que tú no te la ves, está en la espalda esa es la marca de Skal pero, ¿quién me ha pegado? yo, está nervioso, está nervioso tranquilo, dejar al negrito que está nervioso mira, ese está nervioso lo entramos dentro si lo dices sin él tiene la marca de Skal, ¿eh? es la marca de Skal ¿sin él? me has reventado el pantalón, cabrón esa voz me suena, ¿eh? es que le he dado el click por accidente soy un dodo ¿qué recuerdas de estar aquí? ¿quién querías que era? una herrera ¿una qué? joder, a ti yo no voy a estar sola se te corta la última letra, Volko a ver, vamos a comprobar si te saco un anillo, ¿no correrás? papá Noel, papá Noel, ¿eres tú? ¿cómo que papá Noel? ¿ves? sí que es él, sí que es él sí que es él porque le jode igual ¿se acuerda de lo que le llamo a mi padre? ¿ves? recuerdas a mi padre, ¿lo sabes? ¿es él ya? ¿eh? le jode que le llame papá Noel eso le llamaba a mi padre eso es el ya, me suena, ¿eh? ¿ves? ¿ves? es el ya, ¿ves? ¿venga Hal? ¿cómo? es el ya, ¿ves? de las llenas ¿de quién? de las llenas, los perretes estoy haciendo han matado a las llenas ¿cómo? ¿cómo que mataron a las llenas? sí, murieron de hambre en esta vez es el yardo ¿se acuerda de lo que quiere? ya ves, me ha dicho que no quiere el anillo siempre dice menos sí, sí, sí pero ¿qué hace aquí si él murió? ¿el cuerpo del yardo está bajo? ¿le ha dicho que han entrado un lulor? sí ¿no se das tu nombre? sería una clonación y este es el real ¿y tenía un rey falso? ya me estoy acordando igual este es el homúnculo y el de abajo es el real entre los palos ya han experimentado con él no lo sé, no, igual seguramente este es el... ¿y si no se callan? los negros y múltiplos son... una versión en... a ver... yo creo que es como para Celso la mente del yardo está en este cuerpo y el cuerpo está allí inerte haz que nada porque el yardo tiene el pelo blanco pero ya, pero si tiene la marca también lo habrán hecho un cuerpo lo habrán experimentado recordar que querían experimentar con todos nosotros con el yardo lo habrán experimentado antes o está mejora el cuerpo, hay que decir, eh a ver, qué sexy ¿qué hacemos? ¿no lo llevamos o no lo llevamos? sí, pero ¿a dónde? si no hay salida tenemos que ir a hablar... para que saltar, ¿no? tenemos que ir a hablar con Raygo ¿los paracaídas dónde están? si salta desde aquí puede morir su celda tiene un bonito boquete podemos saltar con el paracaídas desde aquí vamos a hacer una prueba milenaria que salte desde aquí si sobrevive es el hat aquí están los paracaídas se han caído del techo cogerlos se han caído del techo se han caído del techo ese podríamos saltar desde la celda para partirlos yo tengo una pregunta aquí ¿con el dodo puedo saltar o cuando salte se caerá? se puede, se puede primero lanzaré el dodo y luego... dicen que se puede, vale no tenía que hablar Ulus ahí, hulo ya les he dicho que tenemos que ir a hablar con Raygo pero no me han dicho de que te pasa tenemos que hablar con Raygo coger para caídas cero y saltar ¿quién dijo eso? Ulus bien es el dodo que habla mi dodo es que tenemos un pollo que habla ese pollo habla debes venir con nosotros cállate pollo ¿quién te preguntó? es el Harl seguro debes venir con nosotros cojo un paracaídas ¿que que? ¿no recuerdas nada? si, si, ahora ya sí ahora ya recuerdo recuerdo cosas flaches ¿pero sigue sin querer un anillo? nunca me han visto a los anillos esta de aquí esta de aquí ¿eh? esta, la que tiene el pollo en la mano era la que mandaban el pueblo los vikingos hacia el otro lado exacto hacia el arca azul y justo en el lado en el borde de la costa me acuerdo de tu padre me acuerdo que tu padre no podemos perder más tiempo al día de Papá Noel eh, que yo vivo ahí también ¿eh? era una prueba para saber si se acorde si, si tenía memoria pero que no que le he dicho que le he dado un anillo me ha dicho que no claro, esa es otra prueba debemos reunirnos cuanto antes con Raigo los guardias se alertarán de que ya no estamos en la arceta que veis que hay un monito Rex que se escapa ven madre mía que ha vuelto no nos hemos ido rápido debemos irnos por aquí y reunirnos con Raigo cuanto antes tenéis preparado venga, en filas en el obelisco de delante coger carrerilla debemos aterrizar en fila y de 1-1-1 ¿eh? yo me tiro venga, uno dos y tres siguiente siguiente es ese tú síguelo venga, corre, salta no me voy a seguir yo a ese oriental ese era ese era pero no te pongas en medio ese era un antiguo pero quítate del medio un antiguo compañero venga, salten, salten ya le recordarás siguiente otro ahora, dale ¿tú tienes paracaídas? sí jaja dragón idiota vuelve a la cárcel como sigue así dragón idiota deberías haber puesto tiburones ahí viene un esboelco ¿no? chicos, haz ¿dónde estamos? esto es un bicho de transporte esto es el autobús mágico pero... ah, es Reigo sí, llevaba algo por supuesto que sí un arma rara te hemos traído también vamos, sentaros nos estamos preparando ya para la guerra ¿estamos todos? hay que dar algo para la guerra, ¿no? dale, Reigo, dale faltaba... faltaba el JAR que no sé dónde está ah, está ahí soy idiota oye, pues los dragones un poco manitas, eh no han hecho nada ¿cómo han ido los progresos con el arma de guerra? estamos preparadas estamos preparadas estamos preparadas veo que la mole funciona mejor de lo esperado esto es un solo tierra ya estamos en un lugar seguro que para hacer más bueno, seguro, seguro a partir de aquí con unas barcas pues nos vamos a... bajemos bueno, eh... oh, yo quiero una de esas gracias por traer a Ulus que ahora está durmiendo porque no pueden ser dos a la vez he perdido mucha energía eh... y algunas plumas vale, muchachos sé que habéis estado un año entero en la cárcel más de un año incluso eh... os pido disculpas porque el plan no ha salido como esperábamos creíamos que íbamos a estar menos tiempo vale, si ya no nos interrumped eh... bueno sabemos que ha costado bastante tiempo gracias a todos por lo que habéis hecho eh... no sé si queréis saber algo o lo que sea espera que hay otro que te importas, coño creemos que es el Jarn eso creemos o un experimento es un experimento, eh había un cuerpo con... la figura y la forma era idéntico al Jarn pero... estaba en estado vegetal vale eh... cuidado, que viene otro que viene otro no puedo correr pero es aquí dentro lo he matado yo, lo he matado yo, eh vale, pues... eh... tiene pinta de que ha hecho la de Paracelso que pasa últimamente por mi reino lo azotan... bestias los mosquitos, sí le iba a dar el barato pero me lo cargaba el del escudo, el del escudo eh... 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 ¿necesitáis saber algo? ¿veis algo ahí? ahí delante, en el cielo, veis algo raro? mmm... sí, un volcán sí, es el río de la barra o... o vas a explicaros el... el siguiente paso del plan y cómo vamos a actuar a partir de... eh... sí, sí ¿qué habéis hecho durante todo este año? ¿qué no nos habéis ayudado? ¿qué es eso de lo que tenías clamado? vale, os digo eh... en primer lugar cuando... bueno, cuando entrasteis a la cárcel pues unos meses después localizaron nuestro escondite y... bueno, pues... eh... fui de los pocos que conseguí escapar y la mayor parte de gente cayó presa eh... luego nos enteramos de que en verdad Saul eh... no quería... nos quería como... eh... prisioneros normales sino que iba a experimentar con vosotros eh... por ello, bueno, pues... eh... decidimos que... que alguien tenía que entrar en la cárcel a un arriesgo de su vida ya que... iba a pasar a ser un condenado a muerte eh... Fudo se ofreció voluntaria y... y entonces eh... se... se presentó en... en Altana y declaró pues... que había sido... que había cometido traición y le condenaron a muerte por ello entró en la cárcel también para ser sujeto de experimento eh... bueno, pues como... como vosotros eh... finalmente habéis conseguido escapar ahora el tema está en que ya la guerra es inevitable así que... vamos a enfrentarnos directamente pues a Saul si... ¿con qué? ¿con pinchos y palos? no... pero yo lo hemos desarrollado él tenía algo en la mano ¿qué era eso? exactamente que lanzaba luces que lo hemos desarrollado armamento de... bueno... son las mismas armas con las que mi familia conquistó Kojiki ¿verdad? eh... eso es hemos conseguido tecnología de otra de las... bueno... naves por así llamarlo pero... en fin... nuestros antepasados que vinieron de... bueno... nuestros no... vuestros antepasados les llamaban ARCs mis coetáneos la gente que vivía conmigo en Sakura Namiki y... bueno... pues hemos traído esta tecnología desde... desde aquella otra nave y bueno... aunque no tenemos una gran cantidad pues... creemos que podríamos plantar cara al rey Saúl por supuesto todo esto tendré yo que hablar con Ulus y desarrollar un plan de actuación ya que... eh... bueno... los administradores eh... son inmunes a... a nuestros ataques bueno... pues pueden digamos eh... utilizar... los elementos... se está comiendo... se está comiendo el rifle ese... Ulu eh... puede crear criaturas a su gusto puede también matarlas si si es Ulu entonces eh... tendremos que establecer un plan de ataque pues bastante pensado en todo caso se presentan dos opciones ahora mismo ¿eh? eh... ¿estás de acuerdo que Ulus es un pollo o no? debemos matar a Saúl ya si pero Ulus tenía un gran poder en su... anterior... pues ahora no tiene nada hemos dicho ahora solo tiene pluma pero... pero sabe muchas cosas si... eso también es poder bueno... y si no nos lo podemos comer luego al final ¿a que si? en cualquier caso... eh... os... os quedan dos opciones sabemos que Saúl va a venir a por nosotros así que... una de las opciones es atrincherarnos en cualquiera de las dos ciudades vuestras y la otra opción es atacar su castillo o... o... podemos esconderlos como ratas cobardes rato por esa que se quiera esconder yo voy a luchar a mi me da igual sincherarme y esperar a que venga que ir a atacar el castillo es mejor atacarle directamente vamos a atacar esperemos hay que atacarle hay que matarle un ataque hombre, si le atacamos nosotros igual le pillamos desprevenido si nos dan un... esas armas no apunto atacar siempre es mas dificil que defender pero... se pierde el factor sorpresa en una defensa en el ataque tendremos el factor sorpresa ataquemosle que no se retire que esperara que nos retiremos para prepararnos o esperar un ataque directo Vale, pues entonces todos vamos a volver a nuestras ciudades y quedaremos aquí dentro de un tiempo y prepararemos el ataque. ¿Se me queda algo en el tintero? Ah sí, joder, creo. Creo que es hora de que sepáis quién es el rey Saúl. Y bueno, le conocéis todos. ¿Eh? Todos lo habéis visto. ¿El mercader? Sí. Vaya, giro tan inesperado. ¿Ya se acuerda? Sí, tú me dices que no acordabas. Es para lo que quieres. Pero... Entonces, bueno, pues nuestra lucha final será contra él. Evidentemente ya no está en el mercado, porque en el momento que nosotros, estoy seguro, no lo sabemos. Lo sé, lo voy a investigar, pero estoy seguro que ya no está en el mercado. Porque nosotros, bueno, habéis escapado. Entonces, esta noticia ya habrá llegado hasta él. Y si no, va llegando enseguida. Así que... Estará tomando cartas en el asunto y estará trabajando para encontrarnos. Yo tampoco creo que esté en el mercado ahora mismo. Sí. No, no, ni creo que pase ya por ahí. EUL. Sí. ¡Se ha quedado el mercado! ¡Tragaperas gratis! ¡Máginas tragaperras! Me pido una para casa. Yo me pido... ¡me pido la caja de llevante! ¡Una de bronce! ¿Qué junto está ahí, EULO? ¿Estáis todos de acuerdo en que haya ataque, no? Sí, sí, sí. ¡Claro! Sí. Pero yo creo de eso, yo creo de eso, que te digas. Esos palos. Muy bien, pues en unos días me pondré en contacto con vosotros y nada, traeré todo mi arsenal y bueno, os prepararé una lista de cosas que necesitaremos. ¡Que se vuelve loco! Y podremos iniciar el ataque. ¿Necesitáis algunos balsas para volver a vuestro lugar? Si les gustó el video, déjense un like caso que se vea, comentense algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga.